Bienvenidos a Notas de Elena para las lecciones de Escuela Sabática, nuevo trimestre, abril-mayo-junio 2021. La promesa, el pacto eterno de Dios. Licenciada Natalia de Martín, vamos a disfrutar estas lecciones. Jueves 8 de abril, el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto, las condiciones por las que se puede obtener la vida eterna son las mismas que bajo el antiguo. Una obediencia perfecta. Bajo el antiguo pacto, había muchas ofensas de carácter insolente y atrevido para las que no había un sacrificio especificado por la ley. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha satisfecho la ley en lugar de los transgresores de la ley, si ellos quieren recibirlo por fe como un salvador personal. Misericordia y perdón son las recompensas de todos los que acuden a Cristo confiando en sus méritos para que les quite los pecados. En el mejor pacto, somos limpiados del pecado por la sangre de Cristo. El pecador es incapaz de espiar un solo pecado. El poder está en el don gratuito de Cristo. Una promesa apreciada únicamente por los que se percatan de sus pecados y los olvidan poniendo su alma desvalida sobre Cristo. Él colocará en sus corazones sus mandamientos perfectos, que es santo, justo y bueno. Romano 7.12, la ley de la propia naturaleza de Dios, parcialmente en a fin de conocerle página 298. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. El Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo él ser su Dios y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Dios dice, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en rectitud y en misericordia y en compasiones. Oseas 2.19, el conflicto de los siglos, páginas 378 y 379. Una seria obra de preparación ha de ser hecha por los adventistas del séptimo día. Si desean permanecer firmes en las angustiosas pruebas que tienen ante ellos, si se mantienen leales a Dios en la confusión y la tentación de los últimos días. Deben buscar al Señor con humildad de corazón para obtener sabiduría a fin de resistir los engaños del enemigo. Siempre hemos de tener presente el solemne pensamiento del pronto regreso del Señor y en vista de ello reconocer la obra individual que debe hacerse. Mediante la ayuda del Espíritu Santo hemos de resistir las inclinaciones naturales y las tendencias al mal y desarraigar de la vida todo elemento que no se asemeje a Cristo. Así prepararemos nuestros corazones para la recepción de la bendición de Dios, la que nos impartirá gracia y nos pondrá en armonía con la fe de Jesús. En ese tiempo se ha de evidenciar un testimonio viviente en la vida del profeso pueblo de Dios para que el mundo pueda ver que en esta época en que el mal reina por doquiera hay aún un pueblo que pone a un lado su voluntad y busca hacer la voluntad de Dios. Un pueblo en cuyo corazón y vida está escrita la ley de Dios. Nos esperan fuertes tentaciones y pruebas severas. El pueblo de Dios que guarda los mandamientos debe prepararse para este tiempo de prueba mediante una experiencia más profunda en las cosas de Dios y un conocimiento práctico en la justicia de Cristo. Las palabras buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55, 6. No fueron habladas sólo para los que no creen, sino para los miembros de la iglesia. Dios nos cuida. Página 188. Y esto fue Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática. Les invito a ver Escuela Sabática Profundizada con el ministro Enoch Martín. Lección 2. Conceptos básicos del pacto. Su servidora, licenciada Natalia de Martín. Les invito a poner sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas en la sección de comentarios para servirles. Hasta la próxima. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La Agencia Misionera, con sede en Guatemala, les proporciona tres cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es El Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144.000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas. También como los siguientes, el reino premilenario, muy pocos lo conocen. El tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel el Perfecto Arte Profético, donde su servidor, ministro Enoch Martín, explicó capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso, tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro, donde se encuentran y terminan todos los libros de las santas escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los siete sellos, las siete trompetas, etc. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoch Martín, el signo más, 502-42-29-77-86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese, por favor, y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.